¡Ey! ¿Qué? Aquí en PES No tiene ningún sentido No tiene beneficio al equipo de casa O al menos eso, creo Y bueno, después de ganar 3-1 en esa Supercopa de Europa En Champions hemos perdido 2-0 en Old Trafford En fin Así es el PES, ¿no? Así es el PES Es un poco random Un poco random, quizás demasiado ¿Para qué nos vamos a engañar? Tenemos aquí la Liga, tenemos un partido contra el Valencia Y vamos a continuar después de esa derrota en Liga Después de esa derrota en Champions, quiero decir Hay que resurgir en Liga Y no hay que entrar en una mala dinámica Porque si no, vamos a tener problemas Voy a hacer cambios en el equipo titular Vamos a ir rotando a algunos jugadores Vamos a darle la oportunidad a Dani Ceballos, ¿por qué no? Y yo creo que el resto se puede quedar así como está Borja tendrá su momento, ¿vale? Tendrá su momento Pero de momento le toca esperar El otro jugador que tiene que esperar Que tiene que salir del equipo realmente Es Keylor Navas, Keylor Navas No va a salir, al menos no ha salido en este mercado de verano Pero está a la espera de que salga el invierno De que llegue una oferta en algún momento Y se vaya Vamos al partido contra el Valencia Saltamos el partido Y ojo, 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 ojo Manos arriba Porque hemos ganado el partido Joder, 0-2 0-2, perfecto Bien, ganamos al Valencia Bien, bien, bien El Barça gana Y el Atlético, que es el otro que está ahí más o menos Empata con el Málaga Vale, todavía tenemos a varios equipos por delante Pero sí que es verdad que acaba de empezar la liga El Villarreal muy fuerte, eh 10 goles el Villarreal Joder, 10 goles el Villarreal y yo llevo 6 Hay diferencia de 4 goles con el Villarreal, eh Cuidado Cuidado que puede ser un buen rival Vale, Jesús Vallejo está mejorando espectacularmente Sube su regate Y sigue subiendo, Vallejo Sigo dándole minutos, evidentemente Porque sigue subiendo Si sigue subiendo Voy a seguir dándole minutos Hasta que pare Se han roto las negociaciones por Asensio Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Esto, esto hay que tener cuidado con ello, eh Hay que tener cuidado con eso Vamos a ir con la calma, eh Vamos a ir con la calma, pero cuidado Cuidado, cuidado Eh, hay novedades con Varane Para renovar, eh Su contrato Quiere ganar más dinero Y que le baje la cláusula Eso no tiene sentido, Varane No tiene sentido, Rafa No tiene sentido Y duración de contrato, un año Cuando ahora mismo tiene Dos firmados A ver, a ver, Rafa, Rafa Vamos a negociarlo, ¿vale? Vamos a negociarlo A ver, duración de contrato, tres años De hecho, le puedo poner Cuatro años e incluso cinco Y la probabilidad va a seguir siendo muy alta Y la cláusula te la vamos a subir, Rafa Porque creo que te estás colando un poco, ¿vale? Te la vamos a poner prácticamente al máximo De hecho, si te la pongo al máximo Y te bajo un año Va bien Pero bueno Mejor renovarlo un año más Y dejar la cláusula ahí un poco más suelta Y el sueldo Bueno, el sueldo, venga El sueldo no te lo voy a tocar, ¿vale? Voy a dejar que cobres bastante más De lo que cobres ahora Casi cuatro millones más Es que cobra cuatro millones más Y cobra ocho millones Prácticamente va a pasar a cobrar el doble A ver, no va a ser el doble exactamente Pero prácticamente Prácticamente va a ser el doble Así que te voy a dejar ese sueldo aumentado Pero a cambio, a cambio, pues te subo la cláusula Cinco millones Y te aumento la duración de contrato Tres años más de lo que propones Ceballos también propone únicamente un año Pero veis, lo de Ceballos tiene sentido, ¿vale? Quiere un aumento de sueldo Dos millones seiscientos Pero Pone seiscientos mil más de cláusula, ¿no? Tiene sentido Tiene sentido Aunque me parece poco Y lo vamos a intentar subir más Tres años de contrato No quiere firmar cuatro No puedes ofrecerle a este jugador Un contrato superior a tres años La edad es también un factor a tener en cuenta Por lo que la duración de contrato Que podemos ofrecer Tendrá un límite No sé cuál es ese límite Pero vaya Le podemos subir a tres años Y el porcentaje va a ser altísimo Y ahora La cuestión es subirle la cláusula Que se queda en un noventa por ciento Y bajarle el sueldo, no A ver, si le dejamos la cláusula como estaba Y le bajamos el sueldo No quiere que le baje El sueldo parece que es intocable, ¿eh? El sueldo parece que es intocable Varane A Varane tampoco se lo podía bajar Parece que el sueldo de los jugadores es intocable Y con Asensio Se han roto las negociaciones Pues hay que insistir Hay que insistir Porque Asensio no se escapa Asensio no se va a ir, ¿eh? Marco, Marco No, no, no te vas a ir, ¿eh? Marco, no te vas a ir Bueno, vamos a ver Estado de jugador Bueno, aquí vemos los jugadores Que han jugado con sus selecciones Y ya está Ya está No hay más que ver, vaya Vamos a avanzar Y nos metemos ya en el 25 Que es un día de información ¿Qué tipo de información hay ahí? ¿Qué me vais a contar? ¿A lo mejor es el reparto de algún trofeo? ¡Ah, no! Seleccionaron mis jugadores favoritos Bueno, bueno, bueno El año pasado se podía coger Prácticamente uno por temporada, digamos Se podía coger este del principio Y uno al acabar la temporada Vamos a ver Es el momento de inscribir a un jugador En mis jugadores favoritos Vas a dirigir a muchos jugadores Pero aquí estarán aquellos A los que consideres tus estrellas Inscríbelos a mis jugadores favoritos Y en pocos años Tendrás la consideración De leyendas del club Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Solo puedes inscribir a un jugador En mis jugadores favoritos Una vez al año Como no os he hecho más que empezar Inscribir a un jugador En el que tienes puestas más esperanzas Es evidente, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Será Keylor Navas tres pasados? Esa es la idea Keylor Navas que sale ahí rapado, tío Cuando se rapó Porque el Madrid conó la liga, ¿no? Bueno Llegó el momento Y no voy a darle mucho más No le voy a dar mucho más juego a esto Es que sabéis que es Asensio Y no, no, no No voy a formar aquí tampoco un espectáculo Sabéis perfectamente que va a ser Asensio O Mayoral Es Asensio Asensio va a ser el primero Y Mayoral va a ser el segundo Y al tercero Pues sí que se le podrá dar Un poco más de espectáculo Pero de momento los dos primeros Yo creo que es evidente Que van a ser Asensio y Mayoral En cualquier equipo Y aquí lo tenemos Aquí tenemos a Asensio Inscripción a mis jugadores favoritos Ahí está Grande Marco Grandísimo Marco Asensio Confirmamos Y ya está Es uno de mis jugadores favoritos Se rompen las negociaciones con Ceballos Estaban altísimas las de Ceballos, ¿no? Las de Ceballos estaban muy altas Con Baran, si hay novedades Y con Asensio también No entiendo por qué se ha roto la de Ceballos, eh Pero hay que insistir Hay que insistir Porque los jugadores estos Tienen que renovar el contrato Hostia, que le queda un poco Le queda poco tiempo de contrato Porque los contratos No son acordes a la vida real Porque No son acordes Evidentemente porque a Asensio No le queda un año de contrato Y Ceballos ha firmado Yo no sé por cuántos años Ha firmado Ceballos Pero hasta 2019 seguro que no ha sido Sigue haciendo la oferta Pues nada, seguimos haciendo la oferta Y ya está De hecho deberíamos empezar a hacer ofertas Por más jugadores Hemos aumentado la cláusula en 5 millones El contrato se ha ampliado en 4 años Y a ver, el jugador pide mucho dinero Así que conviene que nos lo pensemos bien La verdad es que pide mucho Pide mucho Y de hecho se puede bajar un poco Y se puede intentar Vamos a intentar bajarle un poco el sueldo Vamos a intentar bajarle un poco el sueldo a Varan Porque se viene muy arriba O sea, se ha venido muy arriba de hecho Eh, ¿qué más? Eh, Asensio Hay novedades con Asensio Quiere cobrar 3 millones más Y ha aumentado su cláusula ¿Cuánto nos cuesta bajarlo? 76% Eh... Podemos firmarle 3 años Y subirle la cláusula 89% Ceballos ha fallado antes Con un porcentaje muy alto, eh Eh, rechazar no Se está negociando Vale, creo que le he dado a insistir Vale, eh... Vamos a ordenar de nuevo Vale, esto es algo que hay que hacer Y es algo que hay que ir haciendo Eh... Durante los días, ¿no? Para... Para... Para que vaya saliendo esto Mientras avanzamos en los días A ver Eh... En orden descendente Los que menos contratan No, en orden ascendente Y... A ver Cristiano acaba en 2019 Modric, Kroos Eh... ¿Hasta quién? Vale, hasta Ceballos Ceballos es el último Vamos a intentar negociar con Nacho Varane está negociando Asensio también Vamos a intentar negociar con Kroos Con Luka Modric Y con Cristiano Ronaldo Vamos a intentar renovar todos a la vez Y ahora al principio de la temporada Y ya nos lo quitamos encima, ¿vale? Vamos allá Partido contra el Alavés Y de hecho va a ser el partido Va a ser el partido del modo entrenador del episodio, ¿vale? Ya sabéis que hacemos uno por episodio Va a ser este Mmm... Va a ser este Como podría haber sido cualquier otro, ¿no? Eh... Bueno, cualquier otro no Siempre intento coger el partido más fácil Y creo que el partido más fácil de este episodio Va a ser este Voyan, Burgui, Medran Eh... Tiene un buen equipo Se ha hecho un buen equipo el Alavés La verdad Pero no está funcionando No está funcionando De hecho han destituido a... A Zubel Díaz Y... Y habrá que ver Que... Que ocurre, ¿no? Vamos a poner el once titular Que por cierto, el once titular A ver, ahora mismo no está puesto Pero... Recuerdo que tenía más 85 de espíritu de equipo ¿Verdad? Sí, sí que lo tiene Y... Bueno, pues... Eh... Teniendo el espíritu de equipo ya Al equipo titular, pues... Podemos introducir algunas variaciones Quizá este es el partido de Borja Pues quizá es el partido de Borja O quizá es el de Rashford Que está motivado Iba a sacar a Borja, eh Iba a sacar a Borja Lo prometo Pero... Pero visto ahí a... A Rashford Que está motivado Y... ¿Por qué no sacarlo? Eh... Asensio también podría jugar Eh... Sí, sí Podría jugar Asensio Kovacic Realmente Pues también Sí, puede jugar Kovacic Kovacic Ceballos Asensio Un centro de campo muy joven Y muy top Muy top ¿Por qué? ¿Por qué no decirlo? Cancelo iba a jugar Pero no está Je Iba a jugar Pero no está para jugar Eh... Rashford Rashford hay que ponerlo delante del centro Vale Veis que sube su espíritu de equipo Y ya estamos listos para ir Ya estamos listos para ir a ese partido Contra a la vez Me decís mucho que no haga partidos en modo entrenador A ver ¿Queréis ganar partidos? Pues para ganar partidos hay que tener Eh... Las mayores posibilidades de ganarlo, ¿no? Hay que preparar al equipo Para que tenga El mayor número de posibilidades de ganar Saltando el partido Para que tenga ese número de... Esas posibilidades altas Eh... Necesita un buen espíritu de equipo Cuanto más alto sea el espíritu de equipo Más posibilidades va a haber de ganar los partidos saltándolo Así que el espíritu de equipo Es algo que hay que subir Y yo creo que uno por episodio No es... No es ninguna locura Uno por episodio Está bien, tío No se hace muy pesado Vamos alternando saltar partidos Con uno de modo entrenador Y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer Sinceramente Porque el espíritu de equipo es algo necesario Y veis que ahora Cuando meto varios suplentes a jugar, ¿no? El espíritu de equipo baja bastante Y... Claro Hay que subirlo En el momento en el que tengamos Evidentemente 99 de espíritu de equipo Que no se si llegaremos en algún momento Pues evidentemente ya No habrá que... No habrá que hacer ningún partido de modo entrenador Y podremos hacerlo todo saltando El tema de jugar partidos Yo no juego partidos Yo ya lo he dicho muchas veces Yo no juego partidos Esto va para los nuevos sobre todo No juego partidos Y tenéis un vídeo en el canal En el que lo explico Lo podéis buscar De hecho El que quiera... El que quiera ver ese vídeo Que me lo deje en un comentario Y yo se lo pondré sin problemas Para que no tenga ni siquiera que buscarlo Y... Y ya está, tío No hay mucho más que comentar No es mi estilo jugar partidos Sé que la mayoría de youtubers En modo carrera y Liga Master Juegan partidos Pero yo no lo hago Eh... Me he callado un momento Porque no paramos de tirar Y no marcamos, tío Hemos tirado nueve veces, eh Pacheco está haciendo el partido de su vida Pacheco, de verdad Que está haciendo el partido de su vida Va a acabar la primera parte Última jugada del Alavés Y casi marca el Alavés Es la única que tiene Casi marca el Alavés Es la única que tiene Eh... Hemos tirado nueve veces Tres a puerta únicamente Pero hemos arrasado Hemos arrasado con el Alavés Eso sí Si no marcamos Podemos arrasar todo lo que creamos Que si no marcamos No nos llevamos los tres puntos Vamos con la segunda parte Y a ver si ahora llega Llega ese gol de la victoria Estamos con un equipo muy joven Pero con el bicho El bicho está sobre el campo Y ahí está el bicho Marcando Joder Claro que sí Claro que sí Si es que el bicho Lo he dicho tío Así lo de decir El bicho está en el campo Y el bicho ha aparecido Y ha marcado gol Está claro que sí Vamos a ver Falta de Asensio Yo eso no... No sé qué decirte Yo no sé si eso ha sido falta En fin Cristiano falla ahí Cuidado Cuidado con el Alavés Que se está viniendo arriba Cuidado con el Alavés Vale Obla que la saca al largo Cristiano Asensio Cristiano Rashford Teo Hernández Teo, Teo Que la pone para Rashford Tira Fuera Fuera Y vamos a hacer cambios Vamos a hacer Varios cambios A Ceballos Lo he visto un poco Desaparecido No nos vamos a engañar ¿Puedo sacar a Ramos De delantero? No A ver Ramos no lo hace mal De delantero No jodas Ramos lo hace bastante bien De hecho de delantero Porque no iba a poder jugar Ahí ahora Vamos a sacar A Rashford en banda Vamos a poner a Rashford en banda Rashford es un jugador rápido Y que yo creo que puede jugar En banda perfectamente Y el tercer cambio va a ser Luka Modric Lo vamos a sacar aquí Un poco más atrasado No, de hecho Vamos a poner atrasado a Cross Ya que estamos Ponemos atrasado a Cross Ponemos también ahí a Modric Y ojo la jugada Cristiano al palo Creo que ha ido ese tiro Porque ha salido muy rebotado Y no ha dado en el portero No ha dado ningún defensa No ha dado a nadie Pierde el balonteo Recupera a Asensio No la recupera Recupera a Kovacic No, sí, sí No lo sé Ceballos, Rashford Carvajal, Rashford De nuevo Gol de Rashford Justo antes de Los cambios Increíble Marca a Rashford Y a la banda Sale Borja Mayoral Al campo Y vamos a ver Cómo lo hace Luka Modric Con Carvajal Rashford Asensio No llega al balón Asensio Y ojo que sale el Alavés A la contra Cuidado Prácticamente la última jugada Del partido No, todavía no Borja Borja que la toca para Rashford No llega Rashford Ahora sí estamos ya En los minutos finales Última jugada del partido Va el Alavés El Alavés que la pone Nada, no llega a nadie Barans La saca Carvajal Rashford Rashford con Carvajal Borja Mayoral Borja dentro del área La toca atrás con Rashford Rashford, Rashford para adentro No remata a nadie Y acaba el partido 0-2 con victoria Dos goles Uno de Asensio Otro de No, uno de Cristiano Otro de Rashford Los delanteros Que estaban jugando hoy Junto a Lucas Vázquez Aunque Lucas Vázquez No es tan delantero No es tan delantero Y tampoco ha estado tan fino No ha estado muy fino Lucas Vázquez Pero bueno Ya tendrá Ya tendrá su momento Como todos Ganamos el partido El Barça también El Atlético gana Sevilla gana Villarreal pierde Pues pasamos al Villarreal Supongo Y también al Español También al Español Que estaba por encima Cuatro puntos Nos saca el Sevilla Que ha hecho pleno Es el único equipo Que ha hecho pleno Hasta el momento Cuatro puntos Los mismos que le sacan Al Madrid de la Villarreal Vaya No estamos mal Vallejo sigue subiendo Vallejo Vallejo está subiendo Bastante 79 ya de media Y seguimos Partido contra Niza Vuelve la Champions Y después de la debacle En Old Trafford Hay que reponerse Hay que hacerlo bien A ver Me está llevando un tiempo Asimilar estas instrucciones De equipo Sé que puedo hacerlo mejor Eso dice Yano Black Y aquí dice Rashford Es el jugador del partido Pues Rashford Está a un nivel espectacular Y eso que lo hemos fichado Para suplente Tiene únicamente 80 de media Pero está haciéndolo Muy bien Para más afuera Ramos entra Va a entrar también Marco Asensio ¿Por qué no? Y con este equipo En principio Nos vamos a enfrentar Al Niza No, con este equipo Con Old Black en portería Meret ¿Veis? Con Old Black Tenemos 86 Con Meret 82 Pero veis que Meret tiene poca Poca afinidad Con las tácticas Tiene que acostumbrarse Y eso le va a llevar un tiempo Pues bien Pues ya está Vamos a jugar con este equipo Y contra el Niza La Champions El Niza Que tiene a Snyder Es un nuevo jugador Cocielo también Un grandísimo jugador Seri también es bueno Dante Un Un veterano Y Balotelli Balotelli en punto de ataque Pues vamos allá Vamos contra el Niza Segundo partido En la fase de grupos De la Champions Imposible perder No podemos perder Si queremos seguir Tiene dos opciones La Champions Vamos allá Saltamos partido En casa de Bernabéu No vamos a fallar ¿Verdad? No vamos a fallar Evidentemente Ganamos dos a cero Al Niza Y el United Que gana cero uno En este agua de Bucarest Ya podría haber empatado A cero Ya podría haber empatado El United Pero no No ha empatado Ha ganado Y está por delante Ahora mismo Tenemos que remontar Tenemos que remontar A la Champions Y el partido clave Para esa remontada Va a ser La vuelta El partido de vuelta En casa En Bernabéu Contra United Ese partido Va a ser muy clave Aquí vemos La clasificación De valoración media La que está Rashford el primero Después como máximos Existentes Carvajal y Lucas Vázquez Y como máximos goleadores Cristiano y Rashford Rashford me está gustando Mucho Me está gustando mucho Sin duda Equipo del mes Tenemos un par de jugadores En ese equipo del mes Como son Cristiano Y Carvajal Cuatro jugadores Del Barça El Barça No está mal Y en Sevilla tampoco Tenía Sergio Rico ahí No está mal en Sevilla Que está primero Está primero en Liga Partido contra el Eibar Partido contra el Eibar Interesante esto Y llega ya la Copa Empieza ya la Copa La primera ronda Supongo Tenemos Un derbi Contra el Getafe Y tenemos el partido De Champions La tercera jornada Que es contra el otro Equipo del grupo Novedades Con todos los jugadores No se ha roto con ninguno Increíble Increíble esto A ver Te diré el objetivo prioritario De esta temporada Quiero abrir un trofeo de ganador En mi oficina Cuando acabe el año Ya sea el de Liga Copa o UEFA Champions League Entendido Yo creo que este es el mismo mensaje Que nos dijo al comienzo de la temporada Yo creo que sí Bueno Vamos a entrar a negociaciones Y vamos a ver Las novedades Cristiano Quiere cobrar Cinco millones más Y quiere Y aumenta la cláusula Vamos a ver Dos años de contrato Si le pongo tres Ah no No quiere No quiere Pero para nada Ostias 100% de fichar Aumentándole la cláusula Al máximo ¿Y el salario qué? El salario no se toca ¿Verdad? El salario no se toca Pues nada Vamos a ofrecerle esto Y ya está Vamos a poner esto Para ver Que nos dice Aquí el El director deportivo El jugador pide mucho dinero Así que conviene Que nos lo pensemos bien A ver Modric Parece que todos piden mucho dinero ¿No? Parece que todos Piden mucho dinero Vale La cláusula se habla Podemos aumentar Todo lo que queramos Y años de contrato Le podemos poner Dos Tres no Pues nada Vamos a ponerle eso Todos piden mucho dinero ¿No? Todos Todos piden mucho dinero ¿Qué pasa? Que como esto es el Madrid Y aquí Se cree que podemos Pagarlo lo que quieran A ver Seguramente podemos Pagar lo que quieran Pero Tampoco es eso Tío ¿Quién es este jugador? No sé quién es este jugador Ahora mismo Pero le podemos poner Cinco años de contrato Y la cuota al máximo Así que Es Cross Es Tony Cross Perfecto Perfecto Vamos a ver Qué le podemos hacer a Asensio Que ya lo hemos tocado antes La cuota La cláusula ¿Se la podemos subir? Sí 84% Es un porcentaje alto No le podemos aumentar El tiempo de contrato Y esto no se le puede tocar ¿Verdad? El salario No, espérate El salario 80% 80% es jugársela Nos lo vamos a jugar A un 84% ¿Vale? A ponerle la cláusula al máximo Vamos a ver Qué más quiere Varane Si se le puede tocar algo o no 82% el salario Pero claro 80% una cláusula al máximo Pero es que la cláusula Tampoco es tan importante Si el jugador realmente No quiere salir Lo más importante Realmente es bajarle el sueldo Lo más importante realmente Y no lo estoy haciendo Es bajarle el sueldo 72% Hay que jugársela Un 72% Ah Un 72% Que aumenta Si le ponemos más años de contrato Vale Pues le vamos a poner esto A Nacho Y por último Dani Ceballos Y ya después de esto 77% Hay que jugársela Después de esto Seguiremos con El partido Contra Leibar Partido contra Leibar Que va a ser el último De este episodio Y en el que van a jugar Varios jugadores suplentes Como es Dani Ceballos Va a jugar también Rafael Varane También podría jugar Joao Cancelo Que lleva bastante sin jugar Aunque Carvajal está más motivado Pero bueno Que descanse un poco Cristiano no está descansando nada E igual es importante Darle minutos a otros jugadores Vamos a poner a Rashford Porque Rashford Me está gustando mucho Me está gustando mucho Es una realidad Vamos a poner aquí a Dival A la onda izquierda De hecho Si puedo poner a Bale Bale es que tiene más Medio de extremo derecho Pero si Bale juega mejor A la izquierda Cuando juega bien Que lo hace poco Eso de jugar bien Bueno Vamos a poner a Kogacic 75% de espíritu de equipo Veis que se pierde bastante Con Cancelo Quitando Ramos Metiendo a Rashford Se pierde bastante Espíritu de equipo Vamos a poner a Meret También en la portería Y con 73 espíritu de equipo Lo más probable Es que empatemos este partido Sinceramente Lo más probable Es que empatemos este partido Prefiero empatar este partido Y así os demuestro A los que decís De no ir a modo entrenador Que es necesario Vamos a verlo Partido de Bernabéu Contra Leibar Empata 0 Es que parece que soy adivino Pero no, no lo soy Simplemente veo la realidad Con un espíritu de equipo bajo Es más difícil ganar los partidos Es más difícil ganar los partidos Saltándolos E incluso en modo entrenador Es más difícil ganarlos Por eso Es necesario ir al menos Uno por episodio Para aumentar el espíritu de equipo De los suplentes Para cuando los ponga a jugar Porque si no Pasan estas cosas Nos dejamos Otros dos puntos en liga Y nos saca cuatro al Atlético Y no No es esto lo que No es esto lo que queremos Ya os lo digo En fin Vallejo sigue mejorando espectacularmente Cancelo su A79 de media Vallejo domina ahora Delantero atrasado Vale 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 me parece bien Y en el siguiente episodio Nos enfrentaremos al AN Yellow Blue No se que equipo es el AN Yellow Blue Ah el AN Yellow Blue Es el Cádiz Claro AN de Andalucía Yellow Blue Amarillo y azul Del Cádiz En fin Espero que os haya gustado este episodio Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Intentaremos no poner a Cherry 7 En esa eliminatoria contra Cádiz Y nada más Adiós